Le llegó sensacionalmente, tirándose de plancha hacia adelante, la capturó el jardinero central a Abraham Núñez, tremenda atrapada para el segundo out del INE. El equipo de la República Dominicana usa gorras de Baez y Morillo, teléfono 684-1878, Santo Domingo, Pepsi pide más. ¡Wow! Tú no puedes pedir más después de esa jugada, Luis Rafael Mejía, en la piscina. Y eso es lo que se llama una zambulida de verdad, porque es una piscina lo que hay en el estadio Roberto Clemente Walker, luego del tremendo aguacero. Con experiencia y solidez para ayudarte a llegar donde quieras, AFP Camino te lleva. República Dominicana ha tenido una gran defensa en la serie del Caribe. Tendrían las aires contra equipos boricuas, de por vida cuando comenzó la serie estaba el asunto 35 a 32, en triunfos de Dominicana y Puerto Rico, liderando Dominicana. Y ahora se pondría 39 a 33, los enfrentamientos particulares en series del Caribe. Tendrían sobre la cabeza del segundo avance, por el canal del right center field, la bola va a la pared, va a ser extravase, dobla por segunda, sigue para tercera y llegó de pie. Bueno, si va a tirar, se arrepintió y parece que sale el músculo ahí, ojalá que no. Triple el batazo para Miguel Tejada. Llegó seguro, seguro, llegó con visa la tarjeta de crédito que te da más seguridad en todos los momentos. Eso es peligroso, ese alón ahí en el Hansven, en la pantorrilla. Y sintió el dolor cuando iba llegando la almohadilla, eso necesita de un poco de tiempo, o quizás salir del juego. Tejada tiene de 3-3 en ese juego, había bateado 3 hits ayer y 3 hits antes de ayer. Podría terminar como el líder de los bateadores de la serie del Caribe. Cuando esa bola cruzó, en esa grama sintética, hasta lo profundo del right field, todo el mundo sabía que Tejada no se iba a detener en la segunda base. Un millón de pesos cada mes, Van Inter, todas las posibilidades. Sede Norte, contribuyendo al desarrollo del deporte nacional. Vamos a ver, es el turno para Carlos Ríos. El FP te presenta el comentario de Enrique Roda. Se ha establecido un récord de dobles por reglas. Sí, señor. Sí, porque todos los batazos que salen a la raya golpean a un policía, o a un fanático, o a un primo, o a un camarógrafo. Pero siempre el árbitro canta safe así, y es diciendo que la bola ya está muerta. Ya está muerta. Y es doble por reglas. Bueno, ahí está en segunda. Lleva de 5-4 ahora en el partido Miguel. Para Tony Batista, anota la séptima carrera para República Dominicana. Y señor, doble revolcador de Tony Batista. Llegó seguro y en buen momento, Pisa, en todos los momentos. Eres Caño, con su vestido de las águilas allá. Y Caño no es Liceita. Eso es enganchado ahora, Guilucho. Caño es Liceita. Así que sellando la victoria a República Dominicana con este rally aquí en el noveno episodio. A la hora de recoger los bates, explotan nuevamente los bates criollos. 7 a 0 el juego de pelotas.